Investigación Exploración Información Inmersión Testigos Creando historias Hola, hoy estoy invitándoles a una experiencia inolvidable, no solo para mi, sino también para ustedes y es un caso al que no estamos muy acostumbrados, es el proceso de la hipnosis y para esto he decidido acudir a un experto, el Dr. Alejandro Pineda, quien es hipnoterapeuta y quien ha hecho estudios en Colombia y fuera de ella, vamos a ver ¿Cuánto hace que tu mamá se enfermó? Hace tres años ya Hace tres años, o sea es un dolor que ha permanecido durante bastante tiempo Sí, señor Sí, o sea está enquistado y está ahí bastante fuerte Entonces vamos a desconectar el síntoma de la emoción Ok Sí, para eso vamos a hacer una conexión interna, vamos a ir a esa parte interna tuya Perfecto Y es posible que llores, es posible que sientas dolor, es posible que vuelvas Porque en hipnosis hay una particularidad, el recuerdo se convierte en una vivencia Tú no recuerdas, revives como si estuvieras ahí y sientes otra vez esa sensación Entonces en este proceso lo que queremos es retirar esa molestia Entonces vamos a llevar ese dolor hasta un punto en el cual tú ya te puedas liberar de él Y hacer una resignificación de eso La hipnosis parte del verbo hipnos que significa soñar Su historia, con poca certeza, asegura que los hombres desde la antigüedad utilizaban la hipnosis con fines curativos Hoy por hoy, múltiples estudiosos adoptaron esta disciplina como un método de sanación Te vas a permitir contactar con esa parte interna tuya Te vas a contactar con tus emociones, con tus emociones y con todo lo que hay allí dentro de ti Quiero que vayas a ese momento en tu pasado donde se generó esa molestia, ese dolor, esa sensación Ve atrás en el tiempo y trae un recuerdo El primer recuerdo donde percibiste o sentiste esa sensación de malestar ¿Qué sentías? Como un dolor intenso del estómago ¿Qué está pasando? ¿A tu alrededor con quién estás? Estoy sentada en una clínica con ella, la primera vez que fuimos Antes de enterarnos de todo Permite sentir, revivir esa situación Mira muy bien donde estás sentada, la ropa que tienes puesta, lo que estás sintiendo Quiero que te permitas vivir internamente lo que pasa en ese momento, en esa situación específica Y cualquiera que sea la situación, vas a intensificarla, hazla más profunda Más profunda Deja que se intensifique en tu cuerpo Más profunda ¿Qué sientes cuando intensificas esto? Si estuviera ahí ¿Qué siente tu cuerpo? Se me hace, se me pone fuerte el abdomen ¿Qué emociones aparecen? Estoy de mal genio Siéntese mal genio, siente más ese malestar Esas son capas de dolor que habías guardado Vamos a limpiarlas Permite que esas sensaciones se limpie La mayoría de personas Le gusta la hipnosis más bien a nivel clínico Es decir, para dar el cigarrillo Para dejar una fobia Para superar, digamos, un momento emocional negativo Entonces el hipnoterapeuta lo que hace es a través de la terapia de la hipnosis Es generar recursos, dar recursos para que la persona deje sus estados Tú ya puedes darte cuenta de que puedes cambiar lo que sucedió Darte cuenta de cómo has manejado un programa desactualizado Entiende que hace tiempo tú has actuado desde un programa que no sirve Y tú ya has madurado, tú puedes actuar desde una forma diferente ¿Me ines estado? Dime cómo te sientes Como nostálgica Aparece otra sensación, otra emoción que tenga que ver con angustia, tristeza Quiero llorar Sí, nota cuánto dolor hay acumulado ahí Cuánto dolor Siéntelo completo y profundamente Y permítete llorar Si tienes que llorar, llora ¿Tienes la nostalgia? Sí Sí, ahora abro los ojos Y mira mi dedo Sigue el movimiento de mi dedo A la velocidad que mi dedo Y siente cómo esa nostalgia se va a desprender de tu cuerpo una vez que retiene mis dedos ¿Cómo te sientes ahí? Descansada Descansada, tranquila Confía en ese ser superior en el que tú crees Y tu Padre Celestial Confía en Él Respira profundo y lo dejas salir La corazón se va llena Y tú vuelves a ese pasto Donde tu cuerpo flota Donde tu cuerpo está tranquilo en ese pasto Y a pesar de eso no has sucumbido Sigues adelante Te permite sentir las tristezas, las amarguras de la vida Pero pronto Puedes salir de ellas Ahora Disfruta de esa tranquilidad Y repite mentalmente Lo que te voy a decir En este momento Que esta increíble fuerza Que este estado de sentir bienestar Que esta inteligencia me acompañen He encontrado paz en mi interior Bueno, quiero contarles Que acabo de salir de esta experiencia de hipnosis Con el doctor Alejandro Y bueno Siento que perdí la noción del tiempo Mientras que estaba en consulta con él Efectivamente mi mente empezó a Recibir las órdenes y a captarlas Cuando él me mencionaba Que se iba en una máquina del tiempo Sentía que todo se movía Y fue fácil para mí Recordar Llegar a esos momentos de recuerdo Pero difícil poder liberar Esas energías Esta es la experiencia La hipnosis Esta es la experiencia Después de un estado de vigilia En donde mi mente y mi cuerpo Se conectan Y reciben órdenes Como el doctor lo decía El poder es de la palabra La hipnosis La hipnosis La hipnosis Sí ¡Gracias!